hola cómo estás tú cómo te va yo espero aspiro que te esté yendo súper bien de maravilla total vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para todos ustedes pasado presente alguien nuevo futuro alguien que tú no conoces todavía viene alguien a tu vida muchas veces salen las cartas a pesar de que haya un pasado pueda estar llegando alguien no también para ti así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento con mucho cariño amor y respeto vamos a sacar entonces la trama de esta situación lo que realmente lo que lo que más puede estar destacando en esta lectura si la trama una persona bastante bastante dominante no yo no quisiera decir como quisiera decirte lo que yo llevo aquí dentro mira te voy a decir algo esta es una persona que ya se está mostrando y lo tienes que reconocer no una persona súper egoísta una persona que quítate tú para ponerme yo una persona que mira mira la situación quitándole las espadas a las otras personas otras personas se van con la cabeza abajo y esa persona ganando siempre ganar ganar aquí hay una cierta dosis de toxicidad yo no lo quiero decir muy duro para que google no me lo no me le ponga una una estrella roja pero eso es lo que puede haber acá ojo con esto cuidadito con esto mi gente si es una persona que está ahorita contigo y está en esta situación pues yo no te voy a decir qué lo que tienes que hacer pero toma tus precauciones porque es alguien que verdaderamente no no es una buena pieza honestamente te lo digo yo no sé si esta persona está con alguien o busca también la manera de ser infiel o ser no sé no sé lo cierto es que su manera de ser no es la más recomendable para ti mira esto esta es la trama te lo están advirtiendo ya te lo están diciendo ya se presta atención puede ser mira esto esto te lo voy a decir mira tantas cosas que me llegan a la mente puede ser una persona que a lo mejor está teniendo una relación contigo pero no está viviendo contigo pero es una personita que de verdad no te deja la vida en paz tú no sabes realmente qué es lo que es con esta persona cuando le da la gana viene cuando no le da no le da la gana no viene es lo que esa persona diga es quien manda siempre quiere estar sobresaliendo no quiere no quiere para nada como decir entrar a lo hondo para no mojarse los pies no quiere ni siquiera como decir hacer lo suyo lo propio para que esta relación avance en todo caso es alguien que siente que se lo merece todo mira que más te podría yo decir que tantas cosas yo te podría decir de esta situación yo lo único que espero es que no sientas que soy muy dura al decir las cosas pero son las la realidad de la vida yo no puedo decir hoy mira que bien esta persona de verdad es todo un héroe peleo y mira como 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 recogió la no es alguien que con trampas con con manipulaciones con engaños con decir con cualquier cosa se roba estas espadas y no es que se la robó por cierto en caso tal esto sería el siete de espadas que se robó las espadas esto es en la en los cachetes de cada quien hace lo que tiene que hacer y esto esto es soy yo y punto es como yo diga y más nada y más nada y todo el mundo como los perritos como quien dice a llorar para el valle porque esta persona es como como diga yo soy así y punto yo te pregunto en todo caso es que tú te mereces una persona así esa es la persona que tú estás pensando esa es la persona que tú tienes en tu mente esa personita que puede ser que esté en el pasado y mira cómo es o esté en el presente y estés pasando tú por calamidades o sea una persona nueva que pueda llegar a tu vida y yo te estoy diciendo cuidado con las banderas rojas mi hermano o mi hermana cuidado con las banderas rojas cuidado con pisar esas minas sabes porque después para salir de ahí va a costar vamos a ver entonces con estas características de esta persona que te lo voy a decir que no son muy buenas que digamos puede tenerlo bueno pero yo no se lo estoy viendo por lo menos no por ahora vamos a ver lo que dice su mente esta persona ha estado peleando si que te lo digo y está en eso está en eso si que te lo digo a lo mejor esta persona no ha llegado todavía y se tarda en llegar y sabes por qué porque es alguien que está luchando su corazón contra su razón para olvidarte para el carrizo papá mandate por un tubo de una vez para olvidar eso lo que está haciendo esta persona en este momento quiere olvidar quiere salir sacarte de su vida definitivo quizás hubo problemas entre ustedes una persona verdaderamente y te lo repito egocéntrica que no piensa sino en sí misma entonces estás entendiendo seguimos su mente que más dice esta persona te lo repito de nuevo y yo creo que me vas a decir y creo que me vas a odiar con lo que te voy a decir pero creo que es lo mejor que te está pasando es lo mejor que te puede pasar esta persona está haciendo un cambio de ciclo está pensando lo tiene en su mente hacer un cambio de ciclo no quiere continuar con esta relación ya es alguien que en verdad pero es que verdaderamente si fuera una persona que digamos está sufriendo tiene que volver porque esto quiere olvidarte no es lo contrario es alguien que te hizo bastante daño y que de una manera u otra se soltó de la relación o tú la tuviste que soltar le hiciste así a tú a tú digamos en contra de tu voluntad quizás pero lo tuviste que hacer y eso es lo mejor que te puede estar pasando mira si la justicia divina le va a llegar a esa persona sabes espera la justicia divina porque la justicia divina le va a llegar esta persona se portó fatal contigo tú no te merecías esto se portó mal contigo tú sabes en el fondo que aunque tú quieras a esta persona y lo peor de todo me toca a ti me toca a mí regañarte porque a pesar de todo a pesar de que tú sabías que esta persona era así tú lo sabías tú lo estabas palpando esta persona no se está escondiendo ni lo está haciendo por detrás no es como el siete de espadas que lo hace todo calladito que tú no te des cuenta esta persona era muy conchua y te lo decía de frente y lo hacía de frente esto tú lo sabías y sin embargo tú seguías en esta relación pero tú sabías que esta persona era así o por lo menos después de un tiempo que estuvieron juntos o empezaron esa relación esta persona empezó a sacar las garras empezó a sacar las uñas empezó a darse cuenta te empezó a pelar los dientes empezó a darse tú a darte cuenta realmente de lo que lo la la verdadera cara de esta persona perdón lo que pasa es que te agarró como decir en el amor pleno te agarró como decir tú en la salsa de ese amor ya estabas tú ahí en vinagreta en ese en esa salsa de amor iba iba a ser bien difícil que tú te salieras de allí verdad que sí es eso es comprensible sin embargo te repito te lo vuelvo a repetir esta persona va pronto pronto va camino hacia la justicia divina eso que te quede claro vamos a ver su corazón esta persona dentro de todo es que de verdad te lo digo que es atestada esta personita del carrizo a que que joder con esta persona a pesar de todo lo que ha hecho a pesar de todas las trifulcas o de todas esas desaveniencias o de toda esa esa cara que ha puesto esa persona que la ha demostrado a 100% lo bueno es que lo ha demostrado pues al final de cuentas no lo pudo no lo pudo callar más no lo pudo ocultar no lo pudo callar más esta persona queriendo que seas tú quien siempre vaya a buscarle es como decir de esas personas que si me quieres tú sabes cómo me porté yo yo soy así si me quieres pues venme a buscar pero yo soy así yo no voy a cambiar si me quieres me vas a tener que aguantar así como soy eso es lo que dice esta persona entonces su corazón no hay sino esa ese modo de ser y yo me vuelvo a preguntar bendito sea el creador te lo encontraste como quien dice una caja de hace que fue lo que hiciste esto en la vida para merecerte una persona así te lo encontraste en un boleto en una rifa te lo en qué rifa te lo sacaste o en qué rifa te la sacaste no pero resulta que es alguien que pues no se ve cambiar hasta ahora mira nada y te voy a decir otra cosa hay bendito Dios yo no te quiero asustar yo no te quiero preocupar pero si tú no estás ahorita con esta persona y esta es la carta central de este este cuadrante esta persona va a querer entrar a tu vida las veces que le dé la gana y le salga del forro o que le salga del arco del triunfo esta personita tu sufrimiento tu preocupación se lo pasa por la faja esta persona quiere regresar las veces que le dé la gana porque siente que todo se lo merece te vuelvo a preguntar ay no que cartas han salido es duro que me salgan cartas así pero cuando salen salen te pregunto de nuevo estás tú en la capacidad de sentir que tú te mereces algo así como esto mira viene a la reconquista eso es lo que siente su corazón que quiere venir a reconquistarte a como de lugar quiere venir otra vez a entrar en tu vida son de esas personas que no pueden verte tranquilo o tranquila o feliz ya sin esa persona avanzando no te pueden ver avanzando porque sienten que tienen que volver a tocar la llaga que todavía quizás a lo mejor no ha sido cicatrizada todavía es de esas personas que no esperan a que se cierre esa llaga para que tú le digas no sino que vuelven y la tocan y no espera mucho tiempo porque saben saben controlar saben lo hacen todo calculadamente Dios mío yo no quisiera ni seguir con esta lectura en verdad cuáles son los caminos cómo se presenta esta situación porque te repito al fin y al cabo aunque me voy a adelantar salga el camino que salga quien tiene la última palabra vas a ser tú tú nadie te va a obligar a que tú aceptes o no aceptas esta persona eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra todo depende de lo que haya sucedido en tu vida con esa persona vamos a ver los caminos esta persona ahorita puede ser que esté con alguien o muy probablemente y ojalá sea así seas tú quien esté con alguien al momento de que esta persona quiera regresar y que se encuentre con ese balde de agua frío o que se encuentre con ese esa esa ese muro de concreto o ese muro de contención y se dé su tremendo tortazo en la cara seguimos nada esto está muy claro yo no sé pero yo siento que esto en verdad no se va a poder dar yo estoy notando más bien que para ti hay algo nuevo que va a estar llegando cuando esta persona quiere entrar estoy viendo y estoy notando que tú cada día te estás aclarando más te estás clarificando más y te das cuenta que en verdad esta relación no te sirve para nada si tú todavía no has terminado o no te has puesto en la ya en la posición de olvidar a esta persona vas a tener que hacer parte vas a tener que tomar parte de tu tiempo y prepararte para eso porque esta persona regresa es cierto pero lo que yo no te puedo asegurar a ti es que esta persona venga cambiada de qué te vale de qué carajo te vale a ti tener que aceptar de nuevo a este firi 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 o a esta firi 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 cuando te va a dar y te va a dar un empujón para que te vuelvas otra vez a caer en el hueco de qué te vale dímelo de qué te vale vamos a ver qué dice esta persona de todas maneras porque siempre van a ver situaciones en la que te va a decir para que tú puedas aceptar de nuevo y tal y qué sé yo pon atención solamente a esto solamente pon atención esto no será para todos pero pon mucha atención que cartas tan fuertes han salido el día de hoy para ti y pensar oye mira lo que te dice esta persona reconoce en parte no y dice y pensar que me dejaste libre en contra de tu voluntad y queriendo siempre complacerme eso es todo eso es parte de esta situación tú queriendo complacer en toda esta persona hasta le dejaste libre pero hay parte del detalle y ahí parte de la tranca y de la clave que le dejaste ir a pesar de que le seguías queriendo y eso tarde que temprano la justicia divina le va a hacer entrar aquí en la cabeza en la testa tan dura que tiene esta persona así que solamente espérate que viene la justicia divina para esa persona te lo puedo asegurar otra carta más para ti vamos a ver qué más te dice qué horror qué barbaridad yo me quedo sorprendida con esta lectura me quedo sorprendida con esta lectura vamos a ver quiere hacerte una promesa estos son promesas de cumbian vera o qué tú verás mi querido mi querida no te voy a persuadir yo no te voy a decir acéptale o no te voy a decir no le aceptes eso es tu decisión y que te dicen tus ángeles tus guías tus maestros guías que te dicen tu equipo celestial que te dice mira mira lo que te dicen increíble más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione oye oye tómalo como te resuene más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione ahí te lo dejo el que entendió entendió vamos a ver entonces ahora mi gente para ir finalizando con esta lectura vamos a ver qué otra cosa te dicen los ángeles perdón los ángeles los números a través de estos de seis números que voy a sacar es como quizás para complementar esta lectura lo puedes buscar en google internet lógicamente a ver qué significa espiritualmente el número que te pueda salir vamos a ver cómo lo vamos a analizar 20 32 32 17 12 y 24 el número 2 salió en 4 cartones salió con el 20 con el 32 con el 12 y con el 24 entonces yo diría que te te vayas yendo por la serie de los dos tú sabes no puede ser la serie de los 20 salió el 20 justamente y ver que realmente significa para ti el número 2 en la parte espiritual el 2 significa una una pareja el significa significa algo entre dos personas significa quizás una 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 sociedad significa algo que tú vas a hablar con alguien una una importante conexión que vas a tener con alguien etcétera etcétera eso podría ser pero es bueno ver espiritualmente que te dice el internet con respecto a esto y asócialo o pásalo a esta lectura que te acabo de hacer así que ahí te estoy dejando si consideras que realmente esta lectura te sirvió para algo le resonó a alguien y por favor me lo escriben en los comentarios si consideras que verdaderamente vale la pena un like suscribirse y compartir pues por favor haz eso por mí ya pasé los 900 mil así que vamos para el millón nos estamos viendo un besito chao 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 chao